Trabajando un poco los años Este Atravesarnos Atravesarnos, y por que no Un abrazo, un abrazo Mamá y se venieron Aquí tengo varios Compañeros que Con gusto me besan Rolly, Rolly Yo no puedo los tener No puedo los tener El Rolly nos manda Y aquí tenemos Amén Un abrazo Más o Después de que Salvos Y la verdad Sevamos Will Pero no Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!